Frente a la punta de la península de la Guajira y a la entrada del Golfo de Venezuela, ubicado 40 kilómetros al noroeste del estado Zulia, surgen de un mar limpio azul intenso los islotes que conforman el arcipiélago de los monjes. Es el avanzado occidental sobre el mar Caribe, que genera una porción de 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. Nos encontramos en la isla de los monjes, que emerge sobre las aguas del Golfo de Venezuela, como sentinela permanente de nuestra soberanía en el Mar Azul. En este momento estoy acompañado de parte del alto mando naval, el director naval de operaciones, el director naval de logística, el director naval de personal y el comandante de Guardacosta. A bordo de un grupo de tarea, el grupo de tarea 10, conformado por la fragata misilística F-22, por el patrullero oceánico PO-14 y por el patrullero de combate 15, con el fin de inspeccionar y patrullar las aguas jurisdiccionales del Golfo de Venezuela y las islas donde se encuentran estaciones secundarias de guardacorpo. Todo esto para constatar el apresto operacional y el bienestar de las tripulaciones de la Armada que las 24 horas del día y los 365 días del año prestan su servicio en la Venezuela Sur para garantizar la independencia, la soberanía y el proceso revolucionario socialista de la patria bolivariana. ¡Gracias!